En primera instancia se instaló la Comisión de Medio Ambiente, Acción por el Clima, Protección Animal, que tendrá entre sus objetivos observar el cumplimiento de las normas jurídicas, la implementación de experiencias efectivas de sostenibilidad en conjunto con las dependencias del Ayuntamiento, proponer políticas públicas en favor del bienestar animal, vigilar los programas que se implementen en las áreas naturales protegidas o reservas ecológicas, entre otras. Una tarea que se hará en un diálogo abierto con asociaciones civiles, patronatos y ciudadanos en general. Posteriormente se realizó la sesión de instalación de la Comisión de Fomento al Sector Primario, Desarrollo Rural y Ejidad, que junto a la Dirección de Fomento Agropecuario buscará facilitar el apoyo a ejidatarios respecto a trámites, programas, gestionar planes, proyectos para el crecimiento de la infraestructura productiva rural y la adopción de tecnología para potencializar las actividades primarias en el municipio, además de consolidar redes de trabajo y comercialización para los productores, entre otras tareas más.